No, por más que quiera no, no sé quererte ya, como lo hacía antes. Despiste a la realidad, dime a la libertad, para poder soñar contigo. Y es mi loco corazón, quien toca con dolor un solo en la guitarra. Y la luna baila un bass, con una sombra gris bajo el heredón. Es una noche larga, me despido de ti. Un drink tonic por favor, ponlo con dolor, que es lo que más amarga. Dos zapatos de cristal, para poder bailar al son de esta guitarra. Es una noche amarga, me despido de ti. Y es mi loco corazón, quien toca con dolor un solo en la guitarra. Y la luna baila un bass, con una sombra gris bajo el heredón. Es una noche amarga, me despido de ti. Y la luna baila un bass, con una sombra gris bajo el heredón. Y la luna baila un bass.